Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscando los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, unos céntimos. Llamando a sus discípulos, les dijo, En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aún se encuentra en el templo de Jerusalén. Acaba de tener una serie de discusiones con los sabios, con algunos representantes de los movimientos hebreos que se dedicaban al estudio de la ley y la enseñaban. Y allí, en la esplanada del templo, ha tenido la oportunidad de discutir controversialmente con ellos acerca de cuatro temas. Pero ahora, Jesús da un paso adelante. Ahora los confronta por su comportamiento. Da el paso de los temas teológicos al estilo de vida. El pasaje que leemos en este domingo tiene dos partes. La primera es una advertencia para no imitar ciertos comportamientos de los escribas. Y esto Jesús lo hace con una fuerte crítica profética dirigida a ellos. Lo encontramos en el capítulo 12, versículos 38 al 40. La segunda parte es una observación directa que Jesús lleva a cabo frente al lugar de las ofrendas del templo de Jerusalén. Contrastando la manera como la hacen los más ricos y también la manera como la lleva a cabo una viuda pobre. Marcos capítulo 12, versículos 40 al 44. Vamos parte por parte. Primero, los versículos 38 al 40. En la primera parte, Jesús enseña con claridad que hay que cuidarse de los escribas, que hay que tomar distancia de este tipo de comportamientos. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Jesús lo describe. Porque a ellos les gusta pasearse exhibiendo sus amplios ropajes, sus ornamentos, casi como si fuera un desfile. Porque les gusta recibir los saludos en las plazas, tener los primeros puestos en las sinagogas. Probablemente los que estaban ubicados en la entrada, porque allí la gente que llegaba para la liturgia los podía saludar. Y además buscaban los primeros puestos en los banquetes. Pero, ¿dónde está el problema? Lo que Jesús les reprocha es su excesiva preocupación por la exterioridad, el cuidado de las formas más que la interioridad sincera, su afán por alcanzar fama y reconocimiento social, gracias a su rol importante que los distinguía y que ejercía, claro, influencia en la población. Pero era más apariencia que realidad. Y enseguida Jesús denuncia algo más grave todavía. No solo quieren exhibirse, mostrarse como mejores que los demás, sino que además, Jesús hace notar, y los acusa, de devorar las casas de las viudas y de fingir largas oraciones. Y con base en esto, lanza el juicio. Estos recibirán una condena más rigurosa, más severa. Bueno, no sabemos qué quiere decir exactamente con la frase, devorar las casas de las viudas. Pero una cosa es clara. Tiene que ver con el afán por recaudar fondos, pero para su propio beneficio. Todo indica que estos maestros tienen un comportamiento indominioso con las viudas, prevaricando, pidiéndoles contribuciones, pero para explotarlas, para aprovecharse de ellas, para llenar sus propios bolsillos y llevar un estilo de vida más cómodo. Jesús, como lo hacían los antiguos profetas de Israel, no se queda callado. Sale en defensa de las viudas. Y lo hace poniendo al descubierto esta serie de comportamientos que están arropados en lo religioso, pero que en realidad rayan en la corrupción. De manera especial, denuncia esa actitud violenta contra una de las categorías más bajas de los estratos sociales de Israel, porque ellos no buscan otra cosa que quedarse con lo poco que les queda a los pobres. Como puede verse a lo largo de este evangelio de Marcos y también en los otros, Jesús no escatima, no escatima el hacer críticas y acusaciones proféticas cuando ve que alguna cosa choca con la palabra de la ley. A Jesús no le gusta la hipocresía, no la soporta. Además, Jesús está acusando al estamento político y religioso de su época que parece haber perdido la sensibilidad ante la pobreza generalizada de aquella época. Les hace sentir su preocupación por la gente de su pueblo y al mismo tiempo expresa su disgusto y su decepción con los líderes de Israel que debieran o deberían haber conducido al rebaño como pastores solícitos y no como explotadores, como aprovechados de la gente. Una sociedad y un sistema que no tenga en cuenta a los pobres será severamente juzgada. Por eso, en los próximos capítulos de Marcos, Jesús no sólo va a hablar del fin de los tiempos, sino también del fin del templo. El templo, quien descuida a los pobres, hace que su culto a Dios, su adoración, se reduzca a teatro, a un mero formalismo. Y como dijo el profeta Isaías, cuando en el templo el culto se reduce a formalidad, a lo exterior, a los detalles, toda la liturgia se vuelve inútil. Pues estos maestros que explotan a las viudas, mucho menos se van a preocupar por una viuda a la que de ahora en adelante le va a faltar de comer. Y esto es precisamente lo que aparece en la segunda parte del pasaje. Veamos entonces los versículos 41 al 44. Jesús cambia de lugar. El narrador de Marcos dice que Jesús se sienta frente al gasofilacio, o sea, el tesoro, o sea, el salón destinado para las ofrendas. Y detengámonos un momentico aquí. Hay un detalle que a veces pasa desapercibido y que incluso ha sido tema de estudio de los biblistas. Me refiero a esto. En los textos antiguos, en los que se hace la descripción del conjunto de los edificios del templo, su organización y sus rituales, me refiero a los textos de Flavio Josefo, en esta que era una de las construcciones más grandes de la antigüedad, el templo de Jerusalén. Allí se registra expresamente la prohibición de permanecer sentados frente al lugar de las ofrendas, frente al gasofilacio, e incluso frente al templo mismo. Estaba prohibido. Era un comportamiento que solo se le permitía al sumo sacerdote o al rey, en casos excepcionales, y nunca a los demás. Por eso el que Jesús se ha presentado como sentado frente al templo, resulta ser algo anómalo, fuera del formato, e incluso intrigante. El hecho, de todas maneras, si seguimos el relato, es que Jesús estaba ahí, ubicado en un punto de circulación de público, e incluso para las mujeres que transitaban por la zona destinada para ellas. En este lugar de las ofrendas, había trece contenedores, trece recipientes, que tenían forma de trompetas, pero invertidas. Bueno, era una sabia invención de los levitas para evitar los robos, por eso le ponían boca abajo, con la boca hacia abajo, no podía meter la mano. Bueno, lo que se recogía no solo estaba destinado a la conservación del templo, que requería mantenimiento, sino también al sostenimiento de los sacerdotes, también a la adquisición de animales para los sacrificios, y también, digámoslo, para restaurar las estradas, las rutas de acceso, en tiempos de grandes celebraciones como la Pascua. Todos los israelitas estaban obligados a pagar el impuesto del templo, pero allí también ellos llevaban, generosamente, voluntariamente, ofrendas, ofrendas espontáneas, que traían a la presencia del Señor en condición de peregrinos. Se trataba de monedas de plata, de oro o de cobre, que cuando caían en ese recipiente, que era metálico, pues sonaban, resonaban, llamando la atención de los que estaban cerca. Claro, no así para el caso de las monedas más chiquiticas y de menor valor. Pues bien, Jesús estaba sentado allí, observando los movimientos de todos, notando cómo se echaban las monedas, percatándose de que muchos ricos echaban mucha plata. Pero se detiene, de manera particular, en una pobre viuda, que viene a depositar lo último que le queda. El narrador hace notar que Jesús es uno que se percata de las pequeñas cosas. El verbo, en nuestro texto, el verbo que describe la mirada de Jesús, tiene un matiz particular. Se trata del verbo feoreo, un verbo que describe un ver con una atención tal que genera reflexión. Se trata de un verbo pensativo que lleva a una consideración. Además, el tiempo verbal es el del imperfecto, que en la gramática griega indica una acción pasada con una amplia duración, o sea, hecha de forma continua. Podemos entonces deducir que Jesús estaba observando cuidadosamente, como explorando a la gente en general primero, y que se detiene luego de manera especial en la viuda, impresionado por su actitud. Y lo que Jesús notó en ella, evidentemente está en abierto contraste con lo de los ricos. Lo que le llamó la atención fue el hecho de que ella había dado algo mínimo, lo mínimo de lo mínimo. Y que eso que dio era todo lo que le tenía, lo que ella tenía. Tanto el narrador, en el versículo 42, como Jesús, en el versículo 43, se encargan de subrayar que aquella mujer era una viuda pobre. Y es un rasgo que tiene importancia. En el Antiguo Testamento, digamos, las viudas aparecen catalogadas como pobres, junto con los huérfanos y con los extranjeros. Y se les tutelan sus derechos porque estaban precisamente entre las personas más desfavorecidas, más necesitadas. Pues sí, ellas requerían, más que los demás, de una mayor protección. Vemos entonces cómo Jesús observa que la viuda arroja dos pequeñas monedas. Y anota el texto que hace la cuarta parte del haz. Miren, para que nos entendamos, para comprar una barra de pan en tiempos de Jesús, se necesitaban de diez de estas monedas. Por lo tanto, dos era realmente una ofrenda insignificante. Esta observación de Jesús, acompañada de reflexión, lleva a notar lo que a los demás se les ha escapado. Y entonces Jesús procede a llamar junto a él a sus discípulos para que ellos también vean lo que él ha visto. Los discípulos, como los demás, debían estar más atentos en las ofrendas de las personas ricas, que se notaba más cuando caían. Y entonces, cuando ya están reunidos en torno a Jesús, Jesús exalta el gesto de la viuda con un comentario. Son los versículos 43 y 44. Dice Jesús, en verdad les dijo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el gasofiláceo, pues todos han echado algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, pasa necesidad. Ha echado todo lo que tenía, todo lo que tenía para vivir. Si observamos bien, notaremos que Jesús dice dos cosas. Atención, dos cosas. Una, desde el punto de vista profético, en línea con la denuncia que había hecho previamente sobre el comportamiento de los fariseos, deja entender que esta viuda es pobre, es pobre porque hay algunos que han abusado de su poder y de su influencia para apoderarse de lo poco que ella y los otros pobres tenían. Las palabras de Jesús, que dice, en cambio, en su pobreza echó todo lo que tenía, todo lo que tenía para vivir, son una acusación, una acusación contra quienes, como los escribas que devoran las casas de las viudas, perjudican a las categorías sociales más débiles de Israel, incluidas las de los viudas y los huérfanos, así como los extranjeros que residían en el país. Las palabras de Jesús, al comentar lo que había hecho la viuda, no solo elogian su donación, también son palabras de arrepentimiento por lo que acaba de pasar, por el hecho de que a una viuda, ahora en Israel, ya no le queda nada para comer. Y aquellos fariseos, a los cuales no les importaba explotar a las viudas, mucho menos les iba a interesar esta pobre viuda que ese día se había quedado sin con qué comer. Pero hay una segunda anotación de parte de Jesús en este dicho. Jesús deja entender que esta viuda pobre es un modelo para Israel, porque no solo ha dado lo que tenía, sino su propia vida, su vida, porque ella no retuvo nada para sí. Si observamos bien el texto, notaremos que primero dice que ella dio todo lo que poseía, pantajosa eigen évalen, dice el texto griego, todo lo que poseía, aquello con lo que contaba para su subsistencia, así fuera para un mordisquito de pan. Pero luego dice que lo que dio fue todo lo que tenía para vivir, holon ton bion autes. El término que utiliza ahora es el término vida, bios, bios que indica esta vida natural, esta vida. Esta mujer ha dado su vida misma, lo que le queda de vida. Y en este sentido, la viuda representa el modelo del Israel elegido por el Señor. ¿Por qué? Porque ella da todo a Dios, porque ella se abandona por completo a su poder, como aquella otra viuda, la que encontramos en la primera lectura de este domingo, en el primer libro de los reyes, en el capítulo 17, en el versículo 10, la viuda de Zarepta, que prefiere quedarse sin sustento con tal de alimentar al hombre de Dios, al profeta Elías que venía a su casa, porque en él veía a Dios. Es más, a ver, esta viuda pobre que Jesús vio allí en el templo, es la imagen de la comunidad pobre de Israel, que es una comunidad viuda, porque el esposo les será quitado, como dice Jesús en Marcos 2.22. Una comunidad marcada por la pobreza, porque es como, es una viuda, como la Jerusalén que se queda sin templo, como se describe al inicio del libro de las Lamentaciones. ¡Ay, qué solitaria! Yace la ciudad tan populosa. Quedó como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa de las regiones está sometida a servidumbre. Lamentaciones 1.1. Pero podríamos decir también que, por encima de todo, esta viuda es un ejemplo concreto del resto de Israel y de la verdadera religiosidad judía que Jesús había estado buscando, buscando en vano en el templo de Jerusalén. Bueno, terminemos nuestro análisis, nuestra lectura del texto. Espero sea provechosa. Vemos visto como en el templo de Jerusalén, Jesús se pone a observar cuidadosamente lo que allí ocurre. Allí busca un testimonio de fe auténtica hasta que lo encuentra en una mujer, en esta viuda pobre. Su mirada afilada y penetrante, como la de los profetas, da justo con esta mujer. Esta mujer que en su gesto humilde descubre lo divino. Ve el destello del absoluto en el detalle de dos centavos. Es una mujer sin nombre, sola, viuda, pobre. El último personaje que Jesús encuentra en este Evangelio de Marcos. La última maestra. Una maestra sin palabras y sin títulos. Sabia de lágrimas y de coraje. ¿Y por qué da más que todos los demás? Porque la escala valorativa de Dios no es cuantitativa, sino cualitativa. Su balanza no pesa la cantidad, sino el corazón. Al dar todo lo que tiene para vivir, esta mujer se sumerge a fondo en la comunión con Dios. Se ofrendó a sí misma. En el tesoro arrojó su vida entera. Todo acto, todo acto humano total, contiene siempre algo de divino. La noche comienza con la primera estrella. El mundo nuevo comienza con el primer gesto, con el gesto de esta mujer, con dos moneditas de la viuda pobre. Y Jesús. Jesús se ve reflejado allí. Jesús se ve a sí mismo en el espejo de esta mujer. Así como Dios había restaurado la ciudad santa de Jerusalén después del lamento del profeta, que vimos ahora en Lamentaciones, Jesús sabe que ninguna viuda quedará abandonada. Por eso Jesús piensa que incluso vale la pena dar la vida por Jerusalén. Y esto, esto es precisamente lo que ahora va a pasar con el Mesías. El Mesías que en breve se encaminará hacia la cruz. Apenas salga de aquí, del templo, en Marcos 13, 1, Jesús no volverá jamás a pisar el templo. No volverá a este sitio. Comenzará a ir a recto en su camino, en su camino irreversible hacia la pasión. Y aún así, aún así, hará la ofrenda, pero de otra manera, dando su propia vida, como lo hizo la viuda pobre que representaba a todos los pobres de Israel y a todos los pobres de hoy. Y el lugar de sufriendo en adelante será el Calvario. ¡Gracias!